...y de la ambientación de sí mismo. Es un maestro en estas artes a que deberían consultar y de hecho a veces consultan creces que son de muchos niños en otros campos, en otras materias, inclusive los políticos, los científicos y hasta quien, no que los deliciosos. Es un plan para todo el que quiera seguir una carrera cuyo último destino es de todos modos la resonancia y la amplificación y la popularidad. Todo lo que nos vaya a decir esta noche José Luis Cuevas nos hará aprender mucho acerca de él mismo pero también acerca de cómo comportarnos nosotros en nuestra vida y en nuestra carrera. Para ustedes es un privilegio que deben agradecer con su atención y con su memoria de él el primer de esta noche. Señalaba Rafael Solama, los periodistas han formado parte de mi biografía, han sido constantes presencias, han sido los que siempre me han estado interrogando, me han estado preguntando. Hace ya algunos años en una larguísima entrevista que se me hizo, di el número exacto de entrevistas que se me habían hecho para la prensa, para la televisión, para la radio y que incluso llegué a decir exactamente el número de preguntas que se habían hecho, preguntas todas ellas que habían sido respondidas. Desde luego que en todas esas preguntas que suman miles, ha habido repeticiones y ha habido múltiples repeticiones también en las respuestas. Yo recuerdo que una vez a Televisa quería hacer un programa conmigo de preguntas y respuestas y decía, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Era para cablevisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Imaginamos que podemos caer ya en repeticiones, en lugares comunes, en preguntas que ya se te hayan hecho. Y se nos ocurrió entonces a los jóvenes productores de ese programa y a mí, que ¿por qué no me entrevistaba yo a mí mismo? Y se hizo un programa que se tituló Cuevas por Cuevas, que ya era el título de un libro antiguo. Y, evaluadamente incluso, esto ya en trabajo de postproducción, las voces se mezclaban antes de que yo te vagas, ¿verdad? Hablando de que es mal reunido, ¿y cómo hiciste eso? Me dice, oye, ya te lo explico. Y yo se lo intentó. Porque él ya iba a empezar la explicación de que había logrado esto, ¿no? Yo realmente todavía sigo disminuendo cómo llegaron a ser los jóvenes productores del programa ese, en el que yo me entrevistaba, porque hayan seguido para esto. Con el experimento resultó interesante, y para mí, definitivamente, la primera experiencia de poderme entrevistar a mí mismo, de poderme yo, como les decía, por la constante presencia de los que ejercen esta profesión, ha estado el periodismo muy cerca de mí. La presencia del periodista, la presencia del fotógrafo, los flashes. Se planea un programa también de Televisa para el Canal 9 y me decían, es un programa que produce Miguel Sabido y fueron unas personas que trabajan con él. Me dice, oye, tú vas a inventar el programa a ver cómo lo haces. Y se me ocurrió que el programa lo hiciéramos, todavía no sabemos exactamente cómo va a ser el programa porque tendrá mucho de improvisación, por supuesto. El periodismo, el periodista está cerca siempre de todas aquellas personas cuya opinión, que son de unos tres mil sombreros aproximadamente, ¿verdad?, una colección ya muy valiosa. Al entrar me tocó con el título de la conferencia. Y la conferencia definitivamente se le puso un nombre muy atractivo, definitivamente, con un sentido muy periodístico. La palabra sexo aparece mencionada cuatro veces en el título de la conferencia. Se habla de arte y sexo, se habla de otras cosas y sexo, de otras cosas y sexo. O sea, que el sexo de alguna manera también ha sido otro de los temas muy tratados por mí. Tratados en relación a las artes plásticas, de ahí arte y sexo. Tener una experiencia propia, abordar el sexo realmente de todos los días, estar teniendo, nada más sales a la calle y resulta que ya tuviste una experiencia sexual. Eso ya es definitivamente una exageración. Pero en realidad no hay ninguna exageración en esto. Lo que pasa es que de alguna manera todos los artistas somos exagerados. Los somos definitivamente cuando estamos dibujando, los somos cuando estamos hablando y los somos también cuando estamos recordando, estamos escribiendo nuestras memorias, cuando nosotros estamos contando aquellas cosas que nos sucedieron. Hay sin embargo en todo artista, hay una enorme sinceridad. Hay sinceridad definitivamente, aunque hay esta deformación de una realidad. Deformamos la realidad. La deformamos un poco más que nada para los otros, porque nosotros no la vemos con esa deformación. Y estoy absolutamente seguro, ¿verdad? Que Greco, por mencionar a un artista manierista que veía todas sus figuras alargadas, ¿verdad? De alguna valor a él veía el mundo en esa forma, no por haber tenido representación, ¿verdad?, fotográfica de lo que nosotros vemos. Ya los expresionistas deformaban la realidad para dar un sentido dramático o para retratar, mejor dicho, el interior de sus modelos, ¿no? El sexo es algo que definitivamente está muy ligado a todas las artes. Se dice que los artistas plásticos, para referirnos al metier, que es el mío, ¿verdad?, deben de apartarse de alguna manera del sexo, de las experiencias sexuales, porque quizás las mujeres pueden, de alguna manera, quitarnos mucho del tiempo o de esa inspiración definitivamente, las pintas a ellas, en fin, lo que era la bohemia a finales del siglo XIX. Ahora bien, a veces podríamos que de su propia pintura, esas fotografías de Picasso con sus amantes, los diferentes periodos de la pintura de programado, François Gillot, al final ya de su vida con Jacqueline, ¿no?, vemos que las cabecitas de todas ellas empiezan a poblar los cuadros de Pablo Picasso y así vemos en qué forma hay definitivamente en toda la obra de Picasso, incluso a la más abstracta como podría ser el cubismo, ¿verdad?, la presencia siempre de una preocupación por la mujer. Al final ya de su vida, Pablo Picasso, el año de 1968, Picasso en esos momentos tiene 87 años, 1968, es un hombre ya muy anciano y pinta lo que será su última serie erótica. Toda la obra en sí de Picasso decía, constituye una especie de diario erótico y ahí ya está el hombre aterrado ante la idea de la pérdida de sus facultades sexuales. Picasso se representa ahí ya no como actuante, sino simplemente como un voyeur, es tan solo un espectador de lo que está sucediendo. Es una obra rabiosamente erótica, es una obra que incluso es calificada por algunos como pornográfica y algunas galerías de los Estados Unidos no se atreven a exponerla cuando aparece el año de 1968. Picasso, pues, siente que es un viejo y sufre y se descarga entre cientos y pico de grabados, todos verdaderamente extraordinarios, en los que está reflejando su selectud, la pérdida de su vivididad. Dicen incluso que los grandes problemas de Pablo Picasso se inician precisamente cuando es operado de la próstata. Esto coincide con un desprecio. François Gillot deja a Picasso, lo abandona y Picasso se enferma, deja de pintar por un tiempo, le dura mucho el resentimiento. Después François Gillot explicará toda la vida con Picasso en un libro que se llama, que se publica primero en inglés, Life with Picasso, Vida con Picasso. Picasso, la angustia tanto que se ponga así, en esa forma, ¿verdad?, escrita, todo lo que ha sido su vida sexual en los últimos años, recurre a abogados, trata de que no se publique el libro, por eso es que se publica primero en inglés, pero pierde el pleito porque piensan que en la vida de un artista todo debe de ser definitivamente público porque todo tiene interés. Picasso pierde el pleito. Eso se ha sido expresado. Ahí Picasso llega incluso a la agresión y a la grosería. Figuras de mujeres sumamente grotescas y una preocupación constantemente anal. Dio al principio un orden cronológico. Cuando prácticamente estaba yo ya dando por terminado la serie de ecodario del día del Censio, mi buen amigo, el escritor, el joven escritor, Marcantón de Campos, me dice, ¿y por qué no empieza desde que naciste? Empieza a contarnos del barrio miserable en el que tú estuviste, de esas cosas que nos cuentas a tus amigos y que de alguna manera tienen un sabor distinto. reporta para Televisa, Juan Carlos Tamez. Reporta para muchas noticias, Juan Carlos Tamez. Reporta para Televisa, Juan Carlos Tamez.